Música Te lo envían a ustedes y le echarás el apoyo que pueda brindar a ti de un sitio Chete Música Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no puedo la esperanza de volver Música Llévalo aquí, no hay nada igual Quisiera que te cargas para volar a tu lado, que es libre como el viento para dejarte Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no puedo la esperanza de volver Porque te quiero mucho, yo no puedo olvidarte, no puedo la esperanza de volver Música 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 Música